Después el segundo libro, bueno, el primer libro de Daniel también está firmado por Daniel Gorkus, se llamaba Pogo, yo lo leí después. Después salió otro que se llama Otra novela, que se llama El arreglimiento, que ya está firmada por Daniel Meya. No le vamos a preguntar cuál es su nombre verdadero libro. Después salió Noviembre, un poco tiempo después, y Noviembre se volvió a publicar como diez años después, ¿no? Muchísimo más corta y acompañada por La Bota y por otro cuento que a su vez también había salido en una antología que es El descontento y la promesa, que es una antología que hizo Hugo Chugar sobre narradores jóvenes. Bueno, pero en ese libro que no me gustó, hubo un cuento que me gustó mucho, mucho. Y era este, que se llama La Bota, que además es un cuento que, si bien por sus características, porque es ominoso, digamos, cabía perfectamente dentro de esa selección, se sostenía perfectamente fuera de esa convocatoria, digamos, de homenaje a lo otro, cosa que no pasaba con muchos de los textos que estaban ahí reunidos, que ni siquiera eran todos de narrativa, había poesía, diversos registros. Era muy bueno ese cuento. No sé si fue ahí mismo que yo supe o si me lo dijo algo la abuela o cómo fue que me enteré de que el autor tenía veinte años. Era una cosa rarísima porque no parecía escrito por alguien de veinte años. Hoy lo volví a leer para ver qué era lo que tenía de tan extraño, qué era lo que hacía que no pareciera escrito por alguien tan joven. Y creo que tiene un paréntesis, primero que creo que es un cuento que se parece bastante o se parece en algunas cosas a los cuentos de Lava y a Blanco. Tal vez se parece más, bueno, aparte de por el hecho de ser un relato breve, pero se parece más que las novelas, porque tanto poco como derretimiento, en primer lugar son distintas entre sí, en segundo lugar hay que ser registros más extensos, no tienen como esa, no tienen la contundencia esa, creo, no son como ese concentrado que son los cuentos tuyos. Y una de las cosas que lo hacía tan extraño para alguien tan joven era el niño, o sea, la forma en que ese adulto ve al niño. A mí me parecía muy raro que alguien pudiera tener como esas vivencias de paternidad a una edad en la que era imposible que tuviera esas experiencias, eso como experiencias, digamos.